Yo siempre la llevo al cero, con mi coquema y te va a cagar O se crece y coge el vuelo, porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decir, de solita lo peyeron Sabe donde pone sus manos, yo con mi punto débil, por eso no la veo Desde hace tiempo, ven que le espero Yo le doy lo que la hace falta, dice que lo obligo a hacer lo que no debe Entre paderes nadie sabe lo que pasa Desde el primer beso nada la detiene, soy la razón por la que ya tiene la calma Dice que lo obligo a hacer lo que no debe Entre paderes nadie sabe lo que pasa Desde el primer beso nada la detiene, soy la razón por la que ya tiene la calma Oye, oye Dale, respira hondo, pam, 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 meterlo hasta el fondo Departe encima, mami, dalo, lo sin compasión, lo que traigo en mi yaquiera pa' borrar tu depresión Porque hay etiquete sin frontes, sin guille, dale, ponte, voy a dejar caer el bloco, voy a meterte un poco estorquí Olvídate la piel, sé que aquí nadie va a crecerse, el que se ponga payaso, tú sabes que va a joderse, hay que vencíme Dice que lo obligo a hacer lo que no debe Entre paderes nadie sabe lo que pasa Desde el primer beso nada la detiene, soy la razón por la que ya tiene la calma Dice que lo obligo a hacer lo que no debe Entre paderes nadie sabe lo que pasa Desde el primer beso nada la detiene, soy la razón por la que ya tiene la calma ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Terremoto! 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 Cuando llega Coscu todos se levantan, se espantan, pongo mis temas y les cantan. A todo volumen hasta que los vecinos se levantan. Ve como mis prendas resaltan y me dicen me rotatan. Cantan las mujeres, se ven y desde el sur al norte se tachan. Nos tratan de romper y se escrachan, ma yo soy tu Khan, Jey, tú mi Kim Kardashian. Otro amor, otro cuento, el futuro está escrito, mami. No me compares porque yo no compito esos zapatos, carteras, pulseras. Conmigo el ascensor. Y con el novio tuyo las escaleras. Sh четы Tebo adelantado al tiempo, yo siento que. Shk it 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 ShkIt Shk it Shk it Shk it Shk it Shk it Shk It, como eh. Dame una vueltita otra vez. Shk it Shk it Shk it Shk It Shk it Shk it. Chequy, 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 chequy Tú la ves, tú tomas de lo suyo, tú la ves